El duelo de ida y vuelta se lo llevó Suecia al derrotar 1-0 a Suiza y así obtener su boleto a los cuartos de final del Mundial en Rusia. Los suizos tuvieron la primera de peligro al minuto 7 con un disparo de Zuber, pero el balón se fue por encima del marco. La respuesta llegó por conducto de Sommer, que remató a la portería y se fue desviado. Saka se atrevió a disparar desde afuera del área, el balón pasó rozando el larguero y Olsen no tuvo problema alguno. Toivonen pudo abrir el marcador al 49, pero mandó su remate muy desviado. Suecia está en los cuartos de final del Mundial en Rusia. El tanto de la victoria apareció al minuto 66, cuando Forsberg disparó de afuera del área y desafortunadamente Manuela Cani desvió el balón y la mandó al fondo de su portería. Pese a que en los minutos finales tuvieron la posesión del balón, Suiza no logró igualar la pizarra y quedó eliminado. Suecia avanza a los cuartos de final y ya espera rival, el cual saldrá entre Inglaterra y Colombia. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Record. Récord es la página deportiva más influyente de México. Encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. Música 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 ¡Suscríbete!